Con la información nos trasladamos hasta la ciudad del Alto junto a Carolina Ulloa para conocer detalles a propósito de los trabajos que se realizan en la guardería San Miguel. Con usted Carolina. Centro Infantil San Miguel, Pablo, gracias. Este es un lugar que se inauguró ayer, ya tiene 86 niños anotados y todavía hay espacio para más. Si bien la capacidad es de 90, miren el espacio es tan grande y lindo que realmente se puede ampliar. Paola Espinal, encargada y responsable de este programa de Manito, ¿no? Del programa Manito, del municipio del Alto. Bueno, bello, realmente les decía, fuera de cámaras, vamos conociendo el lugar mientras nos invitas a entrar. Este es el jardincito. Este es el jardín. Una guardería, un centro infantil que no tiene nada que envidiar a uno privado, incluso mucho mejor te diré. Así mismo, así mismo, este es el centro infantil San Miguel, ya que fue inaugurado el día de ayer. Tiene una capacidad de 90 niños para ampliar aún. ¿A dónde estamos entrando, Paola? Estamos entrando a la sala lactantes. Ya aquí estamos alogando a los niños de 6 meses hasta los 3 años. Mira la genialidad de estas mesitas, estas son las mesas, claro, del comedor. Estamos en un espacio, por ejemplo, este es el comedor, donde las mamás pueden ingresar acá y darles de lactar, comer a sus bebés. Este programa está diseñado especialmente, me imagino, para personas de bajos recursos, madres que se tienen que ir a trabajar, dejar a sus varios hijos aquí. Este es un buen espacio. Así es, este es dirigido a niños de escasos recursos. Este es, por ejemplo, la sala cunas. Lo interesante de este centro modelo, pase por favor, es que cada espacio, cada sala tiene su espacio de psicomotricidad. Claro, que está aquí pegadita, belleza. Así es, ¿no? Tienen todo, tienen cunas, tienen, bueno, para abrigar los juguetes, libros, o para motivar. Así es, tenemos todo el material didáctico, tenemos todo el material para darles la mejor atención a los niños. El rincón del aseo, vemos allá, que es como un baño pequeñito, todo en pies. Miren, por ejemplo, en esta parte nosotros los aseamos a los niños, la educadora básicamente hace el aseo de los niños. Ya, vamos a ingresar. Ya, modelo. Claro, el modelo se cambia la pañada, el sistema. Así es, ¿no? Y aquí es donde los niños pueden ser bañados, ¿no? Bueno, otro de los ambientes. Este es el espacio donde descansan, ya, aquí hacen la siesta, si bien podemos decir, ¿no? Entonces, este es el espacio donde descansan nuestros niños. Esto es solamente una muestra, realmente nos gustaría mostrar todo el centro, es muy grande. Y claro, cada ambiente está diseñado para el tipo de edades en el que están los niños. ¿Qué tienen que hacer las mamás? Estamos en un lugar bien alejado, ¿no? Media hora de la ceja. ¿Qué hacen las mamás si quieren traer a sus hijitos aquí? Bueno, básicamente son los niños alrededor de toda la comunidad que se alberga, ¿no? Y si gustan traerlos, pueden venir acá, ya, contactarse con la facilitadora, ella es la que les da los requisitos. ¿70 bolivianos se cancela? Sí, se cancela 70 bolivianos, que esto cubre lo que es la ración fresca, ya, y el municipio dota lo que es la ración seca. ¿En qué horarios dejan a los pequeños aquí? De 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y por horario de, por las bajas temperaturas, estamos ingresando a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Bueno, es una muy buena opción, gracias. Paola, este es el segundo centro modelo en la Ciudad del Alto, realmente hermoso, realmente muy lindo, nada que envidiar a cualquier otro centro infantil, guardería, tiene de todo, Pablo, realmente muy bonito. Esto es con cooperación japonesa, y bueno, así ha quedado el centro de San Miguel en Cosmo 79, aquí en la Ciudad del Alto. Y estamos en la Ciudad del Alto para mostrarles aquellos trabajos que ayudan a la población, gracias a Carolina Ulloa por esa información importante, y una buena opción para los padres de familia, pagando a esos 70 bolivianos para que puedan atender a sus pequeños. Continuamos con más en la revista, acompáñanos. Gracias.